Hola amigos, qué placer para mí es estar de nuevo con ustedes en un tutorial más de detalles de bendición paso a paso. Esta es la propuesta del día de hoy, ojalá les agrade y vamos al video. Ok, vamos a iniciar a preparar la superficie. Importante por qué hacemos este tutorial paso a paso es porque la superficie tanto en vidrio como en metal requiere un paso adicional a la pintura. Nosotros debemos tratar el metal en este caso con un producto que se utiliza para metal o vidrio que sería darnos adherencia a la pintura, porque si lo utilizamos sin esta se nos va a pelar. A la hora de manipularlo lo vamos a quitar la pintura fácilmente. Sólo voy a mover un poquitito porque aquí tengo, voy a hacer bloqueo el largo, les voy a enseñar para que ustedes lo puedan ver mejor y yo darme a entender de lo que quiero mostrarles. Acá solamente está pintado sobre la lata, acá arriba no, solamente acá. Entonces quiero que vean si yo paso la uña se me va a pelar la pintura, me la voy a traer y esto es lo que necesitamos hacer previo a la hora de aplicar la pintura. Por eso es que estamos dándolo paso a paso para que usted pueda preparar la superficie de una manera diferente o de la manera adecuada. Vamos a dejar este tarrito a un lado y volvemos con nuestra regadera. Entonces en el mercado según donde usted se encuentre puede encontrar, valga la redundancia, el producto, ya sea el premier, sí o otro producto que utilizan para esto, metal o vidrio. Ya aplicado esto yo voy a pasar con una esponjita a todo mi alrededor de la superficie de la regadera el gesso. Ok, aquí ya tenemos pintado la parte blanca que es el gesso recuerden y ahora voy a aplicar pintura acrílica, en este caso lo he escogido crema porque este es el color base de mi servilleta que voy a aplicar, lo hago también con espuma para que no me queden las rayillas de la brocha entonces con la esponja da mejor resultado sobre todo cuando no es cuadrada, no es plana en este caso redonda va a quedar mucho mejor ok así voy a llevar toda la parte ahora voy a utilizar un color un poquito más oscuro para estos lados los cositos que cuesta un poquito más con la... pero igual utilizo el pincel y luego con la espuma me ayudó a difuminar para que no me quede tan marcado ok algo importante que quiero mencionarles es cuando aplican el gesso cuando aplican el gesso en este caso yo lo hago de una vez pero sería importante que ustedes lo hagan por lo menos un día después una tarde después verdad para que seque completamente y eso nos va a facilitar que seque y no se nos vaya a despegar a desprender la pintura entonces en estos laditos vamos a darle un poquito de color más oscurito y luego me ayudo con la espuma ok volvemos ya con la pintura seca verdad y hemos dado unos colores un matiz con un color más oscurito en este lado he puesto un poquito de mecate junto con este pedacito tal vez le voy a poner un poquito más pero eso lo veo luego voy a pegar mi servilleta que es un paso que ya ustedes conocen verdad entonces aplico pongo mi servilleta como lo estoy haciendo al revés para que ustedes lo vean para que ustedes lo vean voy a ponerla volcarla un poquito para poder hacerlo bien pongo mi bolsa la plancho recuerde que lo puedo hacer con mis dedos con un tapito inclusive con la misma bolsa porque abajo está una y sobre la otra la voy dando movimiento ok aquí levanto con cuidado retiro y aplico nuevamente el producto del centro hacia fuera para terminar de pegar para terminar de pegar las puntitas que quedaron ok aquí hemos concluido la parte del decoupage lo importante es que usted aprenda aprenda y como dicen por ahí la práctica hacia el maestro hay que hacer varias veces cada vez usted va a ir implementando cositas que le van a ir dando un acabado diferente a los proyectos sobre todo es el sello personal que le damos cada una a nuestros proyectos no se trata de estar copiando haciendo lo mismo que hacen los demás sino que usted simplemente su propio diseño eso es solamente una idea donde por ejemplo yo le he puesto aquí un poquito de cuerda tal vez usted tenga mecate puede ser cinta que se yo lo que tengamos a mano es lo que nos va a dar el detalle personalizado en nuestros proyectos eso es una idea más que le traemos detalles de bendición para que usted aprenda paso a paso no olvide si no olvide suscribirse en nuestro canal para que cada vez que nosotros estemos subiendo tutoriales usted reciba notificaciones eso sí tiene que dar la campanita para que pueda recibir las notificaciones comparte este vídeo y nos vemos en el próximo